Sí, muchas gracias Juan, el saludo también para Raúl y todos los televidentes, bueno, para mamá y papá que están viendo este enlace y quieren involucrarle en alguna actividad a sus hijos que realmente le va a servir para la vida y para el desarrollo personal y crecimiento. Mucha atención a lo que va a ser esta colonia de vacaciones que llevan a cabo ya aquí los bomberos voluntarios de la tercera compañía de Sajonia. Estamos con el voluntario Álvaro Recalde. Bueno, Álvaro, antes que nada, muy buenas tardes para C9N. Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar por acá. Contar un poquitito acerca de esta colonia de vacaciones y campamento también que van a realizar. Sí, esta colonia viene siendo algo muy nuestro ya desde hace tiempo, ahora estamos volviendo a retomar por motivos del COVID y ahora que está un poco más calmado, retomamos. Y la colonia es una semana, es de lunes, miércoles, viernes, 6, 8 y 10 de febrero. Y el campamento es el viernes a sábado, que sería toda una noche, serían las fechas 6, 8 y 10 de febrero. Ahora, ¿a partir de cuántos años puede mamá y papá inscribirle a su hijo para que venga? A partir de los 4 años, hasta los 17. Hasta los 17. ¿Esto tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 100.000 guaraníes en la colonia, que incluye remera, merienda, capacitación para los padres y certificado para los chicos. Excelente. Ahora, ¿qué, por ejemplo, van a aprender los chicos acá y qué actividades van a tener? Lo primordial, básicamente, que sería lo básico de primeros auxilios en caso de que alguien sea atragante, cómo pueden actuar los chicos, los padres inclusive, si es que hay alguna quemadura, si es que hay algún incendio, a quién tienen que llamar, qué tienen que hacer, cosas así. Bueno, generalmente, ¿cuántos chicos suelen venir cada colonia acá? Uf, la verdad que varios, más de 50 chicos suele haber cada año que se hacía. ¿Hay algún cupo limitado, digamos? Sí, es limitado. La fecha de inscripción límite sería hasta el 2 de febrero. Excelente. ¿Y la gente puede venir entonces acá en la propia tercera compañía de bomberos voluntarios o llamar algún número de repente? Sí, pueden acercarse al cuartel para inscribirse y pueden escribir también un número en WhatsApp para que sea más fácil. Inclusive llamar también para pedir más informaciones que necesitan a la línea baja de la compañía. ¿Cuál sería la línea baja? 480.000. ¿480.000? Sí. Entonces, ahí está el número de teléfono, compañero, para la gente que quiera inscribir a sus hijos, aprovechar al máximo lo que son todavía estas vacaciones. Inicia el 2 de febrero, me decías. O sea, hasta el 2. Hasta el 2 de febrero hay flecha de inscripción, límite para inscribirse y empieza el 6 de febrero, la colonia. Excelente. Bueno, ahí está entonces Raúl y Juan. Línea iniciativa para aprender acerca de primeros auxilios, hacer alguna que otra actividad, aprovechar también lo que va a ser el campamento. Así que lindo esto que organiza. Tiene un costo de 100.000 guaraníes, así que mamá, papá, si estás viendo y querés que tu hijo aprenda y aproveche por sobre todo al máximo sus vacaciones, que más da que inscribirle en esta colonia de vacaciones que organiza la tercera compañía de bomberos voluntarios de Asunción. Bonata, muchas gracias por esta información y un abrazo para los bomberos. ¡Hasta luego!